Campaña de Bien Público en el marco de la Ley 19.307. Siete acciones para cuidarnos del coronavirus COVID-19 entre todos. Lávate las manos con agua y jabón regularmente. Evita tocarte la cara con las manos sin lavar. Evita el contacto cercano con personas que tengan síntomas. Tapate con el antebrazo o un pañuelo descartable al toser o estornudar. No compartas bombillas, vasos, botellas, platos o cubiertos. Ventila los ambientes. Ante tos seca, fiebre y dificultades respiratorias, consulta a tu médico de radio a domicilio. Plan Nacional Coronavirus. Ministerio de Salud Pública.